Por imprevistos en las obras que se adelantan en el Jardín Etno Botánico El Lago, la fecha inicial que se había establecido para la entrega no podrá cumplirse. Así lo manifestó el Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio. Este proyecto consiste en el mejoramiento paisajístico y adecuación de diferentes espacios y el cual se desarrolla en una primera etapa y debería ser entregado en el mes de agosto. Dentro de los componentes que se tenían desarrollados era básicamente hacer un cerramiento perimetral, un tema de adecuación y recuperación de la cancha de tenis, un tema de construcción de un kiosco en la parte interna, unos senderos que conectan la mayoría de sus áreas ambientales de este espacio y el principal que era relacionado con el tema de la recuperación del espejo de agua. Este último es el que mayor dificultad nos ha generado porque el lago es una obra que tiene más de 100 años. Durante estos 100 años, según lo que logramos detectar, a pesar de que le hubieran hecho algunos mantenimientos no como el que se le hizo en la actualidad, esperamos que esta actividad que se realice pueda durar entre unos 30 a 40 años nuevamente y esto nos generó varias dificultades, entre ellas la primera es que tuvimos unos volcamientos y unos desprendimientos de los muros internos del lago como tal. Precisamente estas dificultades, según el Secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente, fueron las que ocasionaron el no cumplimiento del cronograma inicial. Yo creería que todavía nos demoramos aproximadamente un mes y medio o dos meses más en la recuperación de este espacio. La Administración Municipal ha hecho un gran esfuerzo para recuperar este escenario natural y devolvérselo nuevamente a los onzoneños y básicamente en esta situación en la que nos encontramos. Obviamente se le ha hecho una adición al contrato, eso ha generado que tenga un sobrecosto el proyecto toda vez que el sedimento que tenía el espejo de agua más o menos tenía un metro de profundidad, esto generó que se aumentaran la cantidad de metros cúbicos a remover y obviamente también, como les dije anteriormente, los muros que son muros extremadamente viejos se descofinaron y cayeron a la parte interna del lago. Desde esta dependencia de la Administración Municipal se anuncia que se encuentran en gestiones con la Corporación Ambiental para más recursos para otras etapas del proyecto.